Música Llaman a tus hijos y les que murieron Un egoísmo los esferró Encerrados en la pieza oscura Para que encuentren una ecuación Vuelve para ponerte largo Y de tu paración lo especial Y soy un sinfagil en tu chacra Música Música Y solo sé que agrega una ciudad De cristal, cristal, cristal Busca el sol, busca la luna, no en tus mierdas Estoy mejor La tormenta, la voz del cielo También hay tumba Y el hormigón Me beso, coño, a veces Acabando el celomal Y el planeta detrás del sol Será nuestra tumba Y solo sé que hay letra Solo una ciudad Cristal, cristal, cristal La, 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 la También hay sacrificio Música Y... Milli strengtho ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! No entendemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Apocalipsis en los sueros, guardan las bombas en el granero Despertate, te guardo un rencor, de bambalina, poderesca No hay hospitales que te centran de esquí, donde estos oscuros pasos y sabores No los vamos a caer, no los vamos a caer Más esperanzas al alcance, suélteme, no formo un pase Más fe en las arañas, redundando a la santa sangre Cuando te mueras no serás fantasma, te llamaremos a un riesgo pista Más fe en las arañas, redundando a la santa sangre Y a donde morran, tanta información, los hormigueros, los mostramos No los vamos a caer, no los vamos a caer No los vamos a caer, no los vamos a caer No los vamos a caer, no los vamos a caer 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 ¡Gracias!